La ciudad de Nueva York es casa de varias de las franquicias más importantes de Sony Pictures, incluida esta icónica estación de bomberos que le dio casa a cuatro cazafantasmas. Y también es anfitriona, uno de los cómicos más grandes del mundo, así que teníamos que pasar de visita con un bar. Yo he tenido la fortuna de disfrutar de este evento en varias ocasiones y puedo confirmar que no existe mejor lugar para celebrar el orgullo VIP que el New York Comic Con. Pasear por los pasillos es un constante recordatorio de lo bonito que es ser parte de esta comunidad. La pasión y el talento de los cosplayers te rodea de tus personajes favoritos y en cada esquina descubres figuras y memorabilia que tientan el uso de tu tarjeta de crédito. Y este año fue aún más especial porque supimos a quién llamar y el panel más importante fue para uno de nuestros estrenos más anticipados del año, Ghostbusters, el legado. Los fans disfrutaron de un panel con el director y elenco en donde sorprendieron a todos con una premiere exclusiva de la película. He told me a story that just knocked me out. I said, if you think you can do it, you gotta go do it. We wanted another Ghostbusters movie. We wanted to get back into Ecto-1 again. We wanted to pick up the proton pack again. And that's where it came from. My father and I think you've waited long enough. Yeah! Yeah! He can't hear that here for a reason. Are you troubled by strange noises in the middle of the night? Do you experience feelings of dread in your basement or attic? Have you or any of your family ever seen a Spooks, Spectre, or Ghost? It was excellent. There's a flashback, there's a throwback, and there's some new stuff. I loved it. Uno está riendo, asustado, todo mezclado y llorando a la misma vez. It was incredible. Amazing. So much better than anything we ever could have dreamed of. Yeah. I can't wait to see if there's more. It had nostalgia and respect for the old, but it went in new directions with lots of surprises. It was fantastic. For me, it gets for Big Twinkies. I can't wait to see the movie, but I can only tell you that the hype is real. And you don't have to lose it when you get exclusively to the movies with a bad movie. That's my favorite hype. Yeah. Yeah. ını展好 00.99 00.00 00.00